Bueno, la idea de la suelta es, tiene un objetivo fundamental que es hacer circular los libros y promover la lectura, ¿no? ¿Cierto? Entonces, todos tenemos por ahí algún libro para soltar, para donar, y que para que, pensando en que otra persona le puede venir bien, ¿no? De todo tipo de libros, ¿no? Para niños, pueden ser cuentos infantiles, pueden ser revistas, pueden ser libras de historia, enciclopedias, hemos recibido también diccionarios, enciclopedias completas, que las hemos derivado en ese caso a la biblioteca, pero cuando son libros así sueltos, solitarios, novelas de historia, de geografía, cuentos, lo que tengan, de psicología también, de arte, de humanidades, siempre son bienvenidos. La idea es soltarlos este próximo domingo, que es el Día Mundial del Libro. Pensamos en plazas de los diferentes barrios, de la zona céntrica, en espacios tipo garitas de los micros, en bancos de las plazas, en escaleras, en esquinas, digamos, por ahí en lugares insólitos, como decimos, donde por ahí vos vas, transitando lo cotidiano y de pronto mirás y te encontrás con un libro. Bueno, la idea es que ese libro pueda ser leído e incluso llevado, te lo podés llevar a tu casa. ¿Esa persona lo suelte de nuevo? Claro, la idea es que circule, ¿no? Acá, perdón, en la Casa del Bicentenario hacemos esta circulación por ahí más visible porque dejamos en este especial living que armamos unos cuantos libros y la gente pregunta, ¿no? ¿Lo puedo llevar? Y le decimos que sí, que tiene dos opciones, de llevárselo para leerlo y quedárselo o que a cambio traiga otro, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer circular también los libros. ¿Reciben todavía? Todavía estamos recibiendo hasta el viernes, ya tenemos tres cajas casi llenas, así que tres cajas de cartón que después vamos a ir de alguna manera seleccionando en cuanto a hacerlo bastante variado, ¿no? Con las temáticas y vamos a llevar a estos lugares que hice mención. Es un lindo acto de parte de la gente también, por supuesto, esto de solidarizarse para que otro lea. Y por ahí gente que no tiene la costumbre de ir a una librería a comprar un libro, pero por ahí lo empieza a hacer a partir de esto, ¿no? Continúa por unos días más la muestra de pinturas de Roxana Abeta y los vitrales del escultor fallecido Escudero en la Casa del Bicentenario. Esta semana todavía tenemos la muestra de Roxana Abeta con sus acuarelas y la de heredero, que la hija siempre viene a adecuar su obra. En este caso, teniendo en cuenta que ya transitamos la Semana Santa, ella expuso sobre la temática, ¿no? Es el vía crucis, son unos vitrales hechos en metalfusión muy interesantes. Hay todo un recorrido visual. La gente cuando viene, bueno, visualiza todo el vía crucis, que a su vez se refleja, digamos, a contraluz durante el día y de noche, que dejamos las luces prendidas de la casa, se ve desde afuera muy bonito. Así que invitamos a que pasen. Esto se va siempre renovando cada 15 días, pero esto es lo que hay hasta esta semana, junto con las dos vitrinas que siempre vamos como reubicando, donde tenemos las piezas museológicas por un lado y el área literaria con todas las personas que han de alguna manera editado o publicado un libro, lo tenemos acá en exposición y cuando la gente pregunta, enviamos su línea de contacto o los mandamos directamente a que compren en las librerías. ¡Gracias!